¿Un tiburón desde otro tiburón? ¡Por un demonio! ¡Eso sí que está... ¡DEMENTE! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Desde una extraña bomba dentro de un calamar, hasta un tiburón con un león marino dentro de él. Estas son las ocho cosas más extrañas que han sido encontradas dentro de un animal. Así que, si te interesa ver estas locuras, ¡sólo ponte cómodo! ¡Soy el Dr. Mente! Y sin más preámbulos, ¡EMPECEMOS! Número 6. Un tiburón dentro de otro tiburón. En el año 2013, un grupo de científicos que estaban realizando una expedición en la Bahía del Delaware, en Estados Unidos, captaron a un tiburón tollo dentro de la boca de un tiburón toro de mayor tamaño. La cosa dejó impresionado a todos los científicos, pues no se creían que los tiburones tuvieran apetitos por otros de su misma especie. Pero, ¿cómo fue que llegaron a este punto? Bueno, sorprendentemente, los investigadores no tenían en mente encontrarse con algo como esto. Solo pretendían marcar a los predadores de gran tamaño de la bahía. Sin embargo, el cebo que tiraron como carnada fue tragado por el tiburón de menor tamaño, de unos 3 metros de largo, y este, a su vez, fue engullido por el escualo mayor. Desafortunadamente, el tollo siguió el rastro del sábalo que usamos como cebo, y el toro lo engulló a él junto a la carnada. Así explicaron los científicos. Este es un ejemplo de canibalismo animal, en donde el tiburón se tragó a uno de su misma especie cuando existe un severo problema por la comida. ¿Alguna vez te imaginarías algo como esto? En el 2013, un pescadero en el sur de China se encontró con nada más y nada menos que un calamar con un peligroso explosivo dentro de él. Resulta que al destripar a uno de estos cefalópodos para un cliente, se encontró con algo muy duro dentro de él. Aquello resultaba ser una bomba de 1.36 kilos de peso que se alojaba en su interior. El calamar era un ejemplar de un metro de largo y se capturó en las aguas poco profundas de la provincia de Guangdong, en China, para acabar en un mercado de pescadores en el condado de Jianling. Lo que no pensaron era que vendría con premio gordo incluido en forma de artefacto explosivo, una bomba de aviación de 22 centímetros que un avión de combate en algún momento del siglo pasado pudo haber arrojado, aunque se desconoce su antigüedad exacta. Lo más aterrador de todo esto es que el artefacto aún seguía activo y los expertos aseguraron que faltaba muy poco para que éste estallara. Número 4. Un cuchillo de 20 centímetros dentro de un perro. Para el año 2017, una joven escocesa de Glasgow tuvo que llevar a su perro al servicio veterinario de urgencia después de que empezara a ahogarse. Lo que no sabía era que se había tragado nada más y nada menos que un cuchillo. ¡Ugh! ¡Eso tuvo que doler! Resulta que el perro, llamado Masi, le encanta llevarse a la boca todo lo que encuentra en su camino, aunque en realidad esta fue la primera vez que se llevó algo tan peligroso como un cuchillo a la boca y uno de 20 centímetros. Al principio el veterinario pensó que se trataba de un juguete, pero vaya sorpresa, no era eso. El cuchillo pasó por el estómago del perro y llegó hasta los intestinos, mientras que la punta del cuchillo permanecía en su garganta. Masi estaba haciendo sonidos extraños y pensé que se había tragado parte de un juguete, entonces empezó a ponerse malo, pero no había rastro de ningún juguete. En ese momento empezó a ahogarse, explicó la dueña del pobre perrito. No podía creer cuando me dijeron que se había tragado un cuchillo, pero no tengo idea de dónde lo sacó, puede que lo haya alcanzado de lavavajillas, pero nadie lo vio, aunque es muy pequeña. Masi es parte de la familia, nos da mucha felicidad que todo saliera bien. Afortunadamente el doctor logró salvar la vida del perro y también les recomendó a los dueños que no dejaran que el pobre animal lave los platos después del almuerzo. Número 3. Un león marino dentro de un tiburón. En el año 2001, un gran tiburón blanco fue arrastrado sin vida hasta una playa australiana después de haberse atragantado con un león marino australiano. Sí, es un hecho inédito, pero cierto. El monstruoso animal de 4 metros de largo fue encontrado en la orilla del mar en la playa Coronation Beach al norte de la ciudad de Perth y llamó la atención de muchas personas, ya que en realidad lucía hinchado y más grande de lo usual. Ahí fue cuando el Departamento de Pesca de Australia Occidental entró en acción intentando averiguar la razón por la que este inmenso animal apareció sin más en la playa. Y bueno, esto fue lo que dijeron. En realidad no habían signos visibles de lesiones o enfermedad, aunque en cambio sí encontramos que dentro del tiburón había un gran león marino australiano en su esófago. Sí, así mismo. Según los expertos, los tiburones respiran a través de sus branquias, por lo que un bloqueo del esófago no necesariamente interrumpe su respiración. Pero los científicos creen que el tiburón puede haber fallecido intentando desalojar la obstrucción. Un objeto tan grande pudo haber dañado los órganos internos del animal o haber impedido el flujo de agua dentro de sus branquias y haber contribuido a su fallecimiento. Puede ser que el tiburón se haya parado accidentalmente en su intento de deshacerse de la obstrucción. Ahora bien, también les pareció bastante asombroso que el león marino se haya dejado comer tan fácilmente por el tiburón. Y aún más sabiendo que los escualos tienen un movimiento bastante dificultado debido a su tamaño y el hecho de que lo haya tragado entero, bueno, deja aún más incógnitas en este asunto. Número 2. Un anillo de bodas en el estómago de un tiburón tigre. Para el año 2019, una expedición fue realizada para acabar con cuatro tiburones que se habían visto cerca de las playas de Bañistas en la isla Reunion en Francia, fuera de su hábitat natural, más allá de la barrera de coral. La operación fue realizada exitosamente, sin embargo la misión dejó un mal sabor de boca a todos los testigos, ya que en el estómago de uno de los tiburones tigre cazados, de 3 metros de longitud por cierto, encontraron una mano que llevaba puesto un anillo de bodas. Sí, tal y como están escuchando, como si se tratara de una película de horror. Resulta que después de investigar un poco más, se supo la historia de este perturbador y horripilante caso. Según varias investigaciones, días antes, Richard Martin Turner y su mujer Berethy fueron de viaje una semana antes a la isla Reunion, en donde se alojaban en un hotel de lujo con la intención de celebrar los 40 años de ella. Sin embargo, en Hermitage Lagoon, Richard fue a nadar y a practicar snorkel, sin embargo, nunca regresó. Su mujer denunció la desaparición y rápidamente entraron en juego un gran grupo de búsqueda formado por barcos, helicópteros, patrullas en tierra con perros y submarinistas que buscaron en toda la barrera de coral, pero aún así nunca lo encontraron. No fue sino días después cuando encontraron la mano de aquel hombre que entendieron dónde terminó su vida y cuál fue el trágico destino que aguardó por él. Número 1. Mil monedas en el estómago de una tortuga. En el año 2017, un equipo de veterinarios tailandeses extrajo cerca de mil monedas del estómago de una tortuga marina en Bangkok, Tailandia. Sí, tal y como estás escuchando. El reptil acuático había estado ingiriendo las monedas que la gente lanzaba a su estanque como ritual de buena suerte. Los doctores encontraron que la tortuga llamada Om Singh tenía dificultades para moverse y flotar en la superficie. Fue ahí cuando los especialistas se encargaron de investigar qué pasaba en el interior para poder ayudarla. Tras un escáner, visualizaron extraños objetos metálicos en su interior. Así que, como la tortuga de 25 años de edad fue sometida a una operación de 7 horas que finalizó satisfactoriamente para el animal, encontraron mil monedas en total dentro de ella que se había comido pensando que era comida. Creemos que le llevará unos 7 meses la rehabilitación, dijo una de las veterinarias que atendió al animal. Es difícil de imaginar cómo pudo tragar esa cantidad tan grande de monedas. No había visto antes un caso parecido. Los veterinarios no hicieron una estimación del valor extraído de la tortuga, ya que algunas de las monedas estaban corroídas y la mayoría eran extranjeras. Aunque, según varios testimonios, la tortuga era bastante rica. ¿Entendieron? Era rica porque es tortuga y las tortugas se... Ok, ok, ya sé, son lindas, mejor no me meto en eso. ¡Wow! Impresionantes casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí, sin lugar a duda, todos y cada uno de ellos. Y ahora, como siempre digo al final de cada video, ¡hasta que llegó el video del día de hoy! Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te espero que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, que hoy no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domene al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! S Gracias por ver el video.